Bastante bien, bastante contento de estar aquí en el primer día de práctica conociéndolo a los otros muchachos, los otros pitchers, a los catchers, a los coaches, bastante contento de estar aquí, yo creo que va a ser una temporada bastante interesante. Bueno, que la ola corre bastante de aquí, que estamos en una altura, que los picheos no rompen bien, eso es como piche la experiencia y lo que uno primero pregunta para tener esa anécdota y tratar de pichar mejor en el estadio de uno. Una ciudad bastante grande, bastante bonita, espero conocerla más, sus comidas, sus tradiciones, su historia. Bueno, ¿qué más? Bueno, tuve la oportunidad de conocer a Cesar Collins, que me estuvo platicando sobre eso. Yo creo que, siéndolo, por decir, nuevos dueños y nuevos gerentes y eso, están haciendo una labor bastante buena porque hay muchos muchachos, muchos talentos que pueden sacar en realidad un equipo bastante bueno para poder jugar lejos y poder llegar a los playoffs. Les deseo a ellos la mejor de las suertes, como el front office, como la oficina, y gracias por tenernos todos aquí. Bueno, el año pasado jugué en Corea, el año pasado vengo de Tomillon, de una operación en el codo, jugué en Corea, terminé bastante saludable en Corea. Aquí, estando en Estados Unidos, la agencia libre y todo eso está bastante lenta, como uno dice en el bailebol de Estados Unidos. Estuve esperando bastante por un equipo, estuve esperando mucho tiempo a ver si salía algo con un equipo. Esperé mucho tiempo y decidí a mi agente, hablé con mi agente, de que me buscaran un equipo aquí en México. Tuve ofertas en otros, en el bailebol asiático, pero preferí quedarme cerca de Estados Unidos y que vengan los pescados a ver a uno y tratar de comenzar esa nueva historia para mí al llegar al bailebol de Andeliga. Bueno, que nos apoyen, que nos den mucha energía, que vengan y nos conozcan, que intercambiemos esa experiencia. A mí me gusta compartir mucho con los fanáticos porque ellos siempre tienen algo que decir, tienen otra cosa, otra mente de mirarlo igual, de mirarlo a uno. Algunos piensan que nosotros somos extraterrestres porque somos peloteros y esto, y no es así. Yo quiero compartir con ellos, compartir con ellos de verdad y que vengan a apoyarnos al 100%, que ellos también forman parte de cada victoria de nosotros. Y si están ahí, mejor que lo disfruten, y así disfrutamos nosotros también, dando sol a ellos.